Un abismo entre Neymar y Emery Este es el titular hoy de portada del equipo Diario de cabecera del club parisino al que acude todo el que quiere lanzar un mensaje Y esta vez es Neymar el que amenaza Según lo publicado el 10 del PSG no soporta a su entrenador Palabras atribuidas al mismo jugador que se dejó ver en el palco del Parque de los Príncipes con Benarza Apartado del equipo por Unai El mismo que ignora a su entrenador en las sesiones El mismo que protestó airadamente cuando el técnico no le dejó participar en unos ejercicios con balón del segundo equipo Y el mismo que según el mismo diario se borró del partido del pasado viernes aduciendo una lesión muscular Unai tapó como pudo Neymar no tiene la buena sensación Y después de hablar con el doctor o si con él no hemos decidido que sea mejor que él esté La equipo relata las razones que han arcado a Neymar Empezando por el conflicto sobre quién debe lanzar los penaltis y las faltas Siguiendo por el empeño de Emery para que el jugador trabaje más en el aspecto físico Y terminando por las largas sesiones de vídeo programadas por Unai Que resultarían soporíferas e insoportables para Neymar Esta semana Le Parisien también remarcaba el desafecto del brasileño con su entrenador Cintando a una fuente del vestuario que describía como Neymar afirma no sentirse considerado por el técnico como el ídolo que es Es decir que Emery le trata como al resto de compañeros Y como al bestiago y Moura Habrían empezado también a ignorar al técnico Un pulso difícil de entender desde los resultados de un equipo que vuela Y un pulso que Unai Cuyo trabajo es utilizado continuamente en la televisión gala Tiene pocas opciones de poder ganar